Si es que quieres ser tan bueno, si lo sueñas de verdad, inténtalo, empiésalo, seguro y veloz. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te sientes? Algo interior me impulsó y volví a estar de pie, tomé la oportunidad. Sueña siempre, sueña y venta y así pronto triunfarás. Hazlo todo con amor y pon mucha atención. Sueña siempre, sueña y venta y así pronto triunfarás. Confío en ti, lo lograrás, no pares de correr. Sueña siempre, sueña y venta y así pronto triunfarás. Al despegar no pararás, muy lejos llegarás.